Hola, mi nombre es Yesil Santander, soy egresado de diseño gráfico de la Universidad de Nariño, soy el creador de HappyKai Art Toys y en esta ocasión quiero contarte cómo nació esta idea de emprendimiento. Ven, acompáñame. Mi idea de negocio consiste en la creación de Art Toys, que son figuras de colección únicas, creadas por diseñadores o artistas, usualmente para exhibir una obra de arte, también llamados juguetes de arte. Y lo que quiero hacer con HappyKai es que cualquier persona pueda crear su propia figura de colección. Nos inspira mucho la cultura de Colombia, el carnaval de negros y blancos de pasto y también con esto queremos rescatar, preservar, exaltar el patrimonio cultural del carnaval que tenemos acá en Nariño. Bueno, ¿cómo surge mi idea de emprendimiento? Yo creo que siempre he tenido un amor por el carnaval, por la cultura de Nariño, de Colombia. Recuerdo que a mis 13, 14 años más o menos yo iba a los carnavales de Ipiales, desde ese momento me empecé a enamorar del carnaval. Entonces ya cuando vengo a pasto a estudiar diseño, encuentro que el carnaval de negros y blancos se ha convertido en una fuente de inspiración para mis creaciones. Por cuestiones de la vida logré conocer a un artesano muy querido de aquí de la región y empiezo a crear una carroza con él. Entonces ese conocimiento, esa experiencia me sirvió para que yo pueda desarrollar mis artois, para crear moldes y empezar a crear las figuras. Yo trato como de llevar todo esto a mis artois, de pronto estas formas, las texturas. Si tú miras mis artois, se parecen como en pintura, en las formas que utilizo. Yo siempre he estado ligado a las cosas que pasan en Parque Soft, ¿no? Desde que tuve la oportunidad de hacer mi práctica profesional, he aprovechado todas esas oportunidades que nos brinda esta entidad y creo que es algo muy gratificante porque puedo decir que gran parte de lo que he hecho y he logrado se debe a estos fortalecimientos que nos han brindado desde Parque Soft. He logrado fortalecer mis conocimientos para ser aplicados, para pues de alguna manera mostrar ya mi emprendimiento mucho más robusto, que la gente lo pueda mirar, que lo pueda mostrar en otros espacios y pues brindarles un mejor servicio a mis clientes, ¿no? Yapicay es un emprendimiento que lleva un proceso con nosotros, es un emprendedor de la casa podríamos decirlo y en esta ocasión se presentó a una convocatoria de mayor tiempo de duración y digamos que con un proceso un poco más profundo. Se le abrió pues digamos como la puerta o como la oportunidad de Parque Soft y ahí fue donde empezó como a cultivar todo lo que, sus conocimientos a través como de la motivación y creo que también un factor muy importante es la determinación porque siempre estuvo como muy decidido a realizarlo, a luchar por esto y a sacarlo del mundo. Bueno, mi rol dentro del emprendimiento, a mí yo creo que he sido una persona muy inquieta por estar presente en cada uno de los procesos y al estar emprendiendo solo pues soy el que está pintando, el que está modelando, el que se vincula en cada uno de los procesos, ¿no? Entonces creo que es una etapa en la que tú te das cuenta que es algo que tienes que adquirir, una experiencia, es una etapa en donde adquieres todo ese conocimiento para que luego puedas delegar todas esas actividades a un equipo de trabajo. Yo creo que la tecnología es un papel muy importante que ha jugado dentro de mi emprendimiento. Es una herramienta muy fundamental porque a través de esta, por ejemplo, he utilizado los programas de diseño, también el desarrollo web, el poder mostrar todas esas piezas publicitarias que puedo crear desde el diseño, poder llevarlas a una plataforma, poder tener unas redes sociales y poder llegar a muchas personas en poco tiempo, ¿no? Poder también optimizar muchos procesos que nos permiten ahorrar tiempo y dinero. Entonces es algo gratificante tener esta herramienta tan potente. El avance significativo de Yapicay en este proceso es sin duda la construcción de dos plataformas. Una plataforma que es ese elemento que nosotros podemos personalizar, que es una figura, un art toy que él utiliza para que todos nosotros podamos plasmar nuestras ideas, nuestros sueños y personalizarlos como nosotros queramos. Pero también una plataforma digital, un sistema que nos va a permitir conectarnos en internet y poder hacer todas las personalizaciones que queramos sobre una plataforma en línea. Bueno, yo creo que le aporta al país y a la región porque es una apuesta en rescatar, preservar y exaltar el patrimonio cultural del carnaval, ¿no? En este sentido estamos pues anclados a la economía naranja, ¿no? Y entonces esto nos abre un universo de posibilidades para la co-creación de art toys o figuras de colección que van enfocadas y buscan rescatar, preservar y exaltar el patrimonio cultural del carnaval. Bueno, nos pueden visitar en nuestra plataforma digital, estamos como happykay.opcion.digital en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como arroba happykay. ¡Gracias!